Maravillas España en lo suyo resalta, yo recorrí el mundo entero y les puedo asegurar, que en mujeres vino y música, como en España ni hablar. Como en España ni hablar, y esto lo digo yo aquí en la China y en Madagascar, tiene un tesoro mi España, que nadie puede igualar. Y en un tesoro mi España, con su sol y sus mujeres, con su vino y su cantar, que nadie puede igualar. Música Que le haga resucitar, para oír alguna copla, que el alma le haga vibrar. Música No se canse usted buscando, como en España ni hablar. Música Como en España ni hablar, y esto lo digo yo aquí en la China y en Madagascar. Música En un barquito de vela, a la mar yo me incendía, en un barquito de vela. Música Y al sentir que me alejaba, de esta tierra tan querida, mi corazón protestaba. Ay, 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 mi corazón protestaba. Música Música